¡Solterazo, grito! ¡Solterazo, grito! ¡Solterazo, grito! Yo fui tu enamorado Yo, yo he sido tu novio 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 Con la mano arriba, con los brazos arriba, con la mano arriba, y sa, 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 así mi amor, así mi amor, vamos a reclútenlo Encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Y como mi nombre lo dice todo, me llaman en solitario Y como mi nombre lo dice todo, me llaman en solitario El año pasado tuve una chica, una chiquilla que era envermeña El año pasado tuve una chica, una chiquilla que era envermeña Por ser cantinero ella me dejó, por ser borracho me dejó Por ser cantinero ella me dejó, por ser borracho me dejó Por ser cantinero ella me dejó, por ser borracho me dejó Por ser cantinero ella me dejó, por ser borracho me dejó Y por ser borracho me dejó, por ser borracho me dejó, por ser borracho me dejó Y aquí, por allá, y aquí, por allá, y aquí, por allá En el escenario para todo el menú, el preSee alltans de la saxofundia Vamos a ver a chicas soleras un grito